Muy buenos días, vamos a hacer esto, una encuesta a las personas que van a votar aquí en Barcelona por quién van a votar, es una primicia para el programa Abispón Verde. Bueno, empezamos con la entrevista para ver por quién tiene preferencia la gente de Barcelona que radican aquí en España. Bueno, saludos a todos. Empecemos. Sí, buenos días. ¿Por qué va a votar usted? Yo ahorita y ya lo tengo claro ya. Estamos haciendo una entrevista para mandar a la prensa turuana. Yo voy a votar por este. ¿Por qué va a votar? Por este. ¿Por qué? Porque me hace vueltas y eso se le va a dar y nadie me dio la seguridad. Ya señor, muchas gracias, muy amable. Otra entrevista señora, no sé si podría decirnos por quién va a votar. Ay, no. ¿No? No, no, no tiene. Gracias. Señor, buenos días. ¿Te quiero hacer una entrevista? ¿Por quién va a votar usted? Por cero. Por cero. Guau, gracias. Guau. No sé, no es así. Pregúntale aquí a ver. Pregúntale aquí a la gente joven que está manciendo la cola para votar. Señorita, buenos días. ¿Por quién va a votar usted? Nulo. ¿Nulo? Todos son nulos. Nulo. Señor, buenos días. ¿Por quién va a votar usted? Por este. Por este. Gracias, señor. Vamos y seguimos. Hola, buenos días. ¿Por quién va a votar usted? Yo? ¿Es para un programa? No, esto es para un programa de Guánuco, Perú. Sí, para mandarle. Sí. ¿Tiene idea? No tengo idea ahora mismo. ¿Usted? Por el que más, el más joven. Dime, hola, hola. Por Josai. ¿Y por qué va a votar, señora? ¿Eses motivos? Yo creo que todos los que están ahí son viejos corruptos que van a votar, que no sé. ¿Qué están viniendo a votar? No solamente, bueno, yo pienso así. Respeto. Muchas gracias, señora. Muy amable. Sí. Gracias.